pues ya cancelamos esa entrada de agua o salida del de la bomba de agua lamentablemente aquí por la zona no hay muchas refaccionarias así es que no había un tapón de la misma manguera la trocé y le puse un tapón y se ve ahí bien provisional lo vamos a dejar así por el momento ahora de este lado tenemos aquí esta perforación donde entraba la manguera acá entra el cople entonces fui con un amigo que tiene ahí fierro viejo y me regaló un pedazo de aluminio entonces lo que vamos a hacer con este pedazo de aluminio va a ser trazarlo cortarlo marcar las perforaciones y eso va a ser todo y vamos a tapar ahí así es que vamos vamos a iniciar con este trabajo bueno vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!